Fue una larga lucha contra el cáncer. La muerte alcanzó al director de cine, el italiano Bernardo Bertolucci, a los 77 años de edad. ¿Quién puede olvidar a Marlon Brandon en El Último Tango en París, junto con la joven María Schneider? Esta cinta cinematográfica le convirtió en el Centro de Atención Internacional en 1972. 15 años después, en 1987, Bertolucci llevó a la gran pantalla El Último Emperador, que ganó nueve premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Rodada dentro de la ciudad prohibida de Beijing, la épica historia biográfica de Puyi, El Último Emperador de China, sigue siendo el trabajo más reconocido del director a nivel global. Hijo de una familia de reconocidos escritores y cineastas italianos, Bertolucci nació el 16 de marzo de 1941 en la ciudad italiana de Parma. Comenzó su carrera cinematográfica en 1961 como asistente de producción de la película Acatón, de Pier Paolo Pasolini, otro importante cineasta y novelista italiano amigo de la familia. Un año después, Bertolucci dirigió su primer largometraje, La cosecha estéril. En 1970, rodó El Conformista, película ampliamente elogiada por la crítica italiana. Será recordado como uno de los más grandes del cine italiano y del mundo, dijo Paolo Barata, presidente de la Bienal de Venecia. Con información de la oficina en Roma, Italia, Noticias Xinhua. Espero que las sorpresas...